Muy bueno chicos que tal como estáis en esta ocasión vamos a jugar si aunque no lo creais vamos a jugar en un contest strike nos vamos a echar un deathmatch en the dust 2 A ver que pasa, a ver que pasa, a ver que pasa La idea es dar mucha caña a acabar de los top vamos a intentar acabar top 5 o mejor vale vale estoy pensando hacer antes de final de año un tornado de starcraft y un día en el que todos nos metamos en el counter a hacer un deathmatch y hacer unas partidos que hay muy muy divertidas Así que nada ya sabéis simplemente tenéis que meter al servidor de discord para que podamos echar unos tiritos aquí guapo y matar a una gallina acea Vamos con el equipo de los terroristas ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Algo, algo chumo Gangsta club Oye, no va mal Vamos el top Ahí, por campear Toma, y tú también Tengo para otro más Vamos papá, alma adicional Let's go, let's go, let's go ¿Hay algún negrito por aquí? Ah, mira Uy, se estaba a punto que ahora mismo Estamos top 3, venga chicos Hay que aguantar, hay que aguantar Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy La cosa es Ya hemos aprendido aquí Que Si te pillan recargando Simplemente estás muerto Si te pillan recargando Estás muerto Entonces hay que recargar lo mínimo Hay que matar lo máximo Con el menor Con las menores balas posibles Oh, hostia Que malo soy, tío Toma Para cartón Toma que puntería más chunga tengo, tengo una puntería bien chunga la pusimos a huevo el suicidio, suicidio pelotudo suicidio pelotudo oh my god ¿cómo estaba? ¿estaba disparando ya a través de la puerta al marica este? o es cosa mía tienen una puntería de la leche pero que si quieren campear, la campeamos, no pasa nada ellos quieren campear, la campeamos y no pasa nada ah todos van con rifle de mariquita todos van con rifle de maricuchili ves como van todos con rifle de maricuchili por rifle de maricuchili bomba bueno por eso de quedar en el top 5 va a ser que no ah pero le he dado le he dado y 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 que suerte tuvo el cabrón le hemos dado ahí dos bajas pero totalmente gratis hay otro que me llevo aquí hay que entrar disparando aquí hay que entrar como rambo hay que entrar como rambo y 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 bueno que muy regular muy regular no vale vamos a probar de nuevo vamos a probar de nuevo porque esto ha sido una pequeña troleada yo creo que podemos hacerlo un poquito mejor creo que podemos hacerlo un poquito mejor va 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 una oportunidad más no os dejaré os dejaré el canal de discos en la descripción vale la descripción del vídeo para que os vengáis y 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 se acabó lo bueno y 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 porque es que te lo encuentras aquí en la cara a lo mejor es ir con un arma silenciosa hay que ir silencioso y tienen el B capturado los cabrones y 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